Lucha Martín Pose, Montserrat, Gallardo, Elenso y el Chileno acompañan, Compañucci marca, aquí está Elenso, El Chileno quiere liquidar el partido, Elenso, Elenso, el liquida, lo vos Enso, Enso, golazo, goooool. Goool de River, que acaricia el campeonato, otra vez El Maestro, otra vez Elenso, En 20 en el segundo tiempo, River 2, Vene 0.